Con Wendy Guevara parece que ha perdido la memoria y parece que la cabra no se acuerda o la vaca no se acuerda cuando fue ternera y lo decimos básicamente por sus arranques dentro de su transmisión, yo creo que uno tiene que ser como uno realmente es, que yo me siente por ejemplo acá y le diga al público bueno yo hago lo que me da la gana, es normal porque ustedes ya me conocen, el problema está cuando te muestras de una manera y la gente te compra de esa manera y cuando ya tienes o has adquirido lo que deseas basureas a la gente como te da la gana y ese es el caso de esta travesti que pues es una malagradecida esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que esta traca, esta imitación barata de mujer, este transformes o se podría decir este que se quiere disfrazar de mujer y lo ha logrado disfrazándose todos los días los 365 días del año y se considera mujer y no es una mujer sino un travesti o un transexual o un transgénero, no, transexual, si eso es lo que es, no, que horror quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita en las redes sociales le están gritando al otro malagradecida, sinvergüenza, cretina, hija de nadie, te olvidaste que nosotros te llevamos a la fama y básicamente ¿por qué? porque la gente se está sorprendiendo como lo dije al inicio del programa con una actitud que normalmente no mostró en la casa al 100% y el público pensó que era la sufrida martinal y que pues mucho del público se solidarizó a raíz de su dolor pero a la hora que ya la tienen afuera pues comienza a hacer de cosas y comienza a llamar al público que está totalmente loco, ¿no? cuando yo creo que loco es otro acá mándenle la camiseta feliz para ver si de esa manera lo llevan al manicomio y tratan de restaurarlo y la verdad es que el travesti está perdiendo los papeles y yo creo que el público tiene la última palabra es el público que tiene que darle su rechazo pero parece que el público está como el amor serrano más me pegas más te quiero, ¿no? particularmente a mí no me gusta, lo he dicho siempre en algún momento me cayó bien pero no me terminó de convencer y por ese mismo motivo pienso lo que pienso y digo lo que digo dentro del programa ya sabe el público, su comentario importa, al igual que su like y obviamente cualquier donativo que quieran hacer para ayudar al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal empezamos el programa y no nos callamos nada y seguimos evaluando a este travesti que definitivamente está dando mucho de qué hablar a raíz de su comportamiento y lo que yo no puedo entender es que si tú no quieres que nadie se meta en tu vida es bien fácil, no comentes tu vida no seas una persona pública porque desde el simple hecho que ya te sales a comentar tu vida y eres una persona pública y cuentas obviamente cosas tuyas que deberías mantenerlo en secreto le das derecho al público a que opine de ti y mucho más cuando comienzas a tragar del público a raíz de la fama que el público te ha dado parece que no es consecuente y está llenándolo de calificativos a todos ustedes que se encuentran allí bueno, los que no están allí y están mirando el programa definitivamente a ellos no pero los que están allí definitivamente le están diciendo de todo la verdad Wendy Guevara muestra una actitud que no es nada pero nada humilde en las redes sociales y dentro de sus transmisiones y pues que les puedo decir ya nosotros estamos viendo que esa actitud es muy repetitiva aparentemente cuando nosotros la vemos dentro de sus redes sociales llega a ser así como que chistoso y todo el rollo pero llega un momento en que se transforma al estilo de Munra y ya ha demostrado con creces quien demonios es número uno porque hay que recordarlo pienso yo para poder tener una idea clara y no olvidarnos de nada cuando salió de Televisa el público se le fue encima a raíz que ni siquiera los miró los trató prácticamente como estropajos y ella salió corriendo y se fue a otro lado y muchos dicen que ella salió hizo eso ¿por qué? porque la estaban llevando a otra parte para una entrevista muy al margen de lo que sea recién había ganado y ya se le había subido los humos a la cabeza entonces hay cosas que uno no puede excusar y yo se lo dije al público aquí en el programa cuando lo vi salir a él de la casa de los famosos y yo le dije que él salió con los 200 mil dólares en la mano y ni siquiera se volteó a mirar a nadie pasó de frente y eso decía mucho de quien demonios es y no me equivoqué no me equivoqué porque sigue mostrando en sus redes sociales quien demonios es sumado a eso se juntó lo de Yuri al darle de espalda prácticamente a la comunidad LGTB y decir que se iba a juntar no con la gente humilde que la llevó a la fama sino que se iba a juntar pues con la artista que de una u otra manera había despotricado prácticamente de la comunidad LGTB al decirle que ella no quería que adoptaran niños entonces eso fue una raya más al tigre ahora le está diciendo a sus seguidores que no se metan en su vida y yo no entiendo esta parte de acá ¿no? si tú no quieres que nadie se meta en tu vida deja que los paparazzis hagan su trabajo ándate donde te tengas que ir no le digas nada y se acabó pero como este no tiene cerebro y no sabe desplayarse en una red social como realmente se debe entonces primero dice una cosa y después termina diciendo otra cosa y el público se le va encima a raíz de que él le abre la puerta y le da cabida para que el público ingrese allí entonces yo digo acá ¿qué esperamos de una prostituta que estuvo en la calle que no tiene reparo de nada que no tiene clase que no tiene educación y que no ha aprendido nada de la vida entonces de un momento a otro le da juguete nuevo y se cree la última chupada del mango y cree que puede pasar por encima de todo el mundo sin ser agradecido por eso le digo nosotros lo conocimos de una faceta porque si lo hubiéramos conocido así como lo estamos conociendo ahora él no hubiera ganado jamás la casa no lo hubiera ganado se mostró de una manera diferente y la ganó y ya está y ahora todo el mundo se siente estafado ¿no? ay pero estafado está desde que nació estafado está desde que se volvió otra vez y desde ahí está estafado todo lo que ha ido por ahí o sea que la estafa nació con él ¿qué le podemos decir con respecto al tema? yo no le voy a decir a ella porque no es una mujer no nació mujer y ese es el simple hecho por el cual esa es mi opinión yo no voy a cambiar eso yo no voy a decir en este programa que es una mujer voy a tratar de llamarlo él porque al final al igual que tú lo que yo veo no es lo que supuestamente representa internamente ¿no? entonces muchas veces podemos decir ella muchas veces podemos decir él pero es él al final ¿qué sucede en este problema? Wendy Guevara recibió un obsequio para irse de paseo y obviamente tenía que llevar a su peor es nada le habían dado un pasaje de avión o dos pasajes de avión gratis a raíz de que ganó la casa seguramente para que promocione a la aerolínea porque así funciona la cosa ¿no? entonces le habían regalado un pasaje de avión me imagino yo pues ¿no? pagado con el hotel y todo lo demás o no fue así ay mamita o papito vas a tener que sacar de tu peculio para mantener al vagonete ese que tienes al costado esa travesi no se ha conseguido a un hombre pues ¿no? a un hombre bien ¿no? a un empresario no se ha contrito a un giolo stripper ahí se lo ha llevado ay a pasear al stripper es que ¿qué podemos pedir? pues no le podemos pedir peras al olmo al olmo le han regalado un pasaje de avión y se va a ir a las mejores playas me imagino que ya está allí ay ustedes se imaginan con ese cuerpo de camionero la gente va a pensar que es un cachalote varado a la orilla del mar ay Dios santo no me quiero ni siquiera imaginar porque ni siquiera tiene un cuerpo bonito ¿no? las patas todas chiquitas todas flaquitas ¿no? el trasero que parece un batán de esos que volía hacia la jía antiguamente así se ve recordemos que al ser la ganadora de la casa porque de repente le pagaron los pasajes pero no le dieron la estadía entonces al ser ganador de la casa yo creo que él debe tener dinero digo yo siempre y cuando Televisa le haya depositado el cheque con los más de 200 mil dólares y si no le depositaron el cheque con los más de 200 mil entonces va a tener que ir a trabajar en la noche a la hora que sale del hotel para poderlo pagar me imagino pues ¿no? o tendrá unos pequeños ahorros pero pensándolo bien debe tener dinero porque al final pues semanalmente le pagaban 4 mil dólares según lo que dice la mala lengua por allí en los pasillos de Televisa y de Endemol ¿le habrá pagado Televisa? ¿qué es lo que sucede? la gente ya le ha dicho lo que piensa la gente piensa y le ha reclamado eso que el dinero se lo va a dar a su marimujer ¿no? y la gente no está de acuerdo yo digo pues ¿no? si el dinero se lo da a su marimujer ese es su problema a nosotros ¿qué nos interesa si se lo da o no se lo da? aparte que las travestis están acostumbradas están acostumbradas pues a a mantener a sus maridos eso es algo que todos nosotros sabemos perfectamente tampoco no nos hagamos los estrechos sabemos que estos transexuales están acostumbrados prácticamente pues a mantener a pagar a dar a comprar que se lo haya llamado llevado al bendito Marlon a la playa para que le dé el sol y le cueste su peculio o lo que sea pues es un problema el otro va a tener que pagar porque boca come culo paga y obviamente la que tiene de este tamaño le va a bautizar el ya saben que no ay dios mío que horror que barbaridad y así dice que solamente amigos simplemente amigos y nada más amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos ay dios mío no puedo creerlo el otro va a venir escaldado digo yo del viaje pero bueno pues como dije boca come ya saben lo que sigue ¿no? pero en el en vivo que hizo la transexual confesó que se llevaría al amigo para volteárselo sí confes ay perdón que estoy hablando me equivoqué confesó que llevaría al amigo para pasear por las playas me imagino paradisíacas en Ciudad de México y Acapulco y ¿cómo se llama la otra? hay que ah Cancún también ¿no? eso fue lo que confesó dentro de sus redes sociales en ese mismo instante mientras hacía las maletas los seguidores comenzaron a escribir y le decían malagradecida le gritaban ahí a la hora que estaba describiendo los seguidores de este personaje le decían una serie de calificativos terrible le decían de todo le dijeron traca conchuda te encanta pagar marido así la comenzaron a atacar y le dijeron que se diera cuenta de lo que estaba haciendo porque se iba a quedar sin un peso con ese vividor estafador muerto de hambre y sinvergüenza así lo calificaban al bendito Marlon lo que tienen que hacer ustedes es salirse de esas redes sociales de suscribirse del canal de este tipo y dejarlo solo a raíz del malagradecimiento que tiene con el público vuelvo y repito si nosotros lo hubiéramos conocido sarcástico desde un inicio y es sarcástico dentro de su programa no nos llamaría la atención ni siquiera haríamos programa porque es parte de ser de ser él o de su personaje en el caso mío por ejemplo si yo voy y gano una casa y salgo y a ti que te importa le digo lo que voy a hacer es normal porque a mí ustedes me conocen así pero este está sorprendiéndole al público y el público le está gritando de todo entonces decían que el bendito Marlos estaba acostumbrado que lo mantengan que se vaya a su país para que lo mantenga el chavismo perro muerto de hambre así eran los calificativos que le estaban diciendo yo decía pero si todo debe de ser amor y paz todo debe de ser amor paz benignidad y los siete dones del Espíritu Santo ¿por qué están haciendo esto? amor decía yo tiene que haber amor pero de allí me acordé que ella pertenece al cuarto infernal entonces sus seguidores comenzaron a sacarle prácticamente el trinche para metérselo donde no le da el sol y le dijeron de todo a ella y al bendito Marlon obviamente encontraron respuesta y Wendy Guevara dijo bien claro que no se metan en su vida que él puede hacer lo que quiera entonces vuelvo y repito aquí si tú no quieres que se metan en tu vida entonces no cuentes tus cosas y porque les das motivo al público para que el público lo haga y te lo diga como para el puterío si eres vivo pero Wendy no se quedó allí siguió comentando decía yo puedo salir con quien yo quiera entonces y aquí viene la parte crítica porque le comenzó a decir que él podía salir con quien él quiera pinches locas así comenzó a decirle a la gente que estaba viéndole en vivo en ese momento de él entonces yo digo locas o sea locas cuando te conviene locas cuando ya te llevaron a la fama y se te olvida que son aquellos que te pueden bajar el dedo y que obviamente te vas a quedar solamente con el dinero que pudiste haber conseguido desde tu puterío hasta cuando estés pues haciendo algún programa en Televisa pero no así es pues ya vieron ustedes van a seguir ahí con ese tipo van a seguir ahí dándole su apoyo a raíz de cómo los tratan no lo sé pero yo particularmente no viera a esa porquería de gente porque yo creo que uno debe ser agradecido en su vida y si el público lo llevó a donde lo llevó mínimo debe haber así de pequeño un agradecimiento cuestión que nosotros no lo vemos no definitivamente no el público lo llevó a la fama y a él le vale madre la gente le siguió escribiendo y él comienza a leer estaba ahí pues todo hecho un desastre y decía mal agradecida lee y con sarcasmo decía no porque usó el sarcasmo para eso preciosa estás bien dándole a entender a la seguidora que estaba totalmente loca cuando nosotros sabemos que la loca acá es otra claro por supuesto yo creo que desde el momento que tú ya comienzas a degenerar lo que eres para volverte otra cosa es algo que tiene que ver mucho con la mente y el problema yo no tengo nada en contra de la comunidad yo creo que uno nació hombre es hombre y eres hombre y si te gusta otra opción o te gusta otra cosa no hay problema pero no debes de generar es mi opinión ok no debes de degenerar lo que Dios creó tú puedes ser gay pero eres hombre no tú puedes ser lesbiana pero eres mujer así de fácil pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco yo soy cristiano ustedes lo saben muy bien y yo creo uno puede ser lo que quiera pero no debe de degenerar no debe de degenerar lo que Dios creó eso es lo que yo creo así está la palabra hombre y mujer creo que el hombre después allá le guste otra cosa ya es un tema más profundo que tendríamos que analizar porque viene un tema de maldición de generación y al final los gays no terminan teniendo la culpa de gustarle una cosa pero ya estás degenerando hay un dicho que dice Dios perdona el pecado pero no perdona el escándalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!